Vamos a hacer un enlace con mi compañera Rubí del Razo. ¿Sabe por qué? El viernes de la semana pasada, elementos de la Policía Municipal de la Ciudad de Puebla rescataron a un hombre quien intentó quitarse la vida. ¿Cómo? Pues se quería aventar desde lo alto de una ciclopista. Mi compañera Rubí del Razo tiene todos los detalles de qué ha pasado con esta circunstancia. ¿Qué es lo que está sucediendo con este tema de los suicidios? Así que, Rubí, ¿cómo estás? Buena tarde. Esto es al aire. Elizuta, amigos de la Auditoria, muy buenas tardes. Yo te saludo desde Boulevard Atlixco y la calle Dos Poniente. Y te comento que en este lugar dos elementos de la Policía Municipal le salvaron prácticamente la vida a un joven quien intentó quitársela. Te presento los detalles en el siguiente reportaje. Ellos son Maite Vázquez Velázquez y Humberto Alejandro González, oficiales adscritos a la Zona 4 de la Policía Municipal de la Ciudad de Puebla, reconocidos por rescatar a un hombre quien intentó quitarse la vida arrojándose desde lo alto de una ciclopista, pero que por fortuna, gracias a que circulaban en el lugar correcto a la hora correcta, la salvaron la vida. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 26 de febrero sobre el Boulevard Norte y calle Dos Poniente en la colonia Mor en la capital poblana, cuando un hombre de 36 años de edad subió el punto más alto de la ciclovía y amenazó con aventarse. Un ciclista que transitaba por la zona alertó a los uniformados, quienes circulaban a bordo de la patrulla BP-404, momento en el que inició la labor de aproximación y persuasión. Nos bajamos mi compañera y su servidor de la patrulla, subimos el puente, al llegar al lugar, sí está la persona masculina de 36 años, ya en la mera orilla, hablamos con él, platicamos, dijimos que no hiciera nada, que veníamos a ayudarlo, que confiara en nosotros, se calmó el joven, de ahí ya lo jalamos y lo pusimos en un lugar seguro, caminamos con él, llegamos a la unidad. Nosotros nos subimos, nos percatamos del joven, intentamos dialogar con él, tranquilizarlo y para poder retirarlo del lugar. Se siente bien porque no todos los auxilios o todos los casos son así, y gracias a Dios nos entendió y sí logramos salvar su vida. A decir de los uniformados, fue luego de varios minutos que lograron convencer al implicado a descender de la ciclopista, poniéndolo a salvo y canalizándolo con personal del Departamento de Atención a Víctimas. Nosotros cuando vimos a la persona ahí, pues sí, te quedas en shock también, porque somos seres humanos, no sabemos por qué lo quiso hacer o algo, y tenemos que llegar con calma, no hablarles agresivamente ni nada, con calma tomar la situación de nuestro control para que no se salga más. Y es una estafación de que ayudamos a la gente, porque podemos saber que es una familia de nosotros, o una familia de un compañero, o X cosa, y es una persona, más que nada hay que resguardar la integridad de las personas, y más que nada es nuestro trabajo, y me gusta hacerlo, aparte de que nos tienen en un concepto mal, también tenemos sentimientos. Como esta, numerosas historias se han escrito a lo largo de la trayectoria de estos policías, quienes día a día se enfrentan con todo tipo de situaciones, ellos son el claro ejemplo de que existen elementos que arriesgarían el todo por preservar la seguridad de los ciudadanos. Hemos visto compañeros caer en el cumplimiento de nuestro deber, como somos policía, porque lo hacemos con amor, con cariño. Vamos a situaciones, y no sabes, a lo mejor venimos a una alarma, no sabemos si están las personas ahí, no sabemos qué nos vamos a encontrar, y es un riesgo, pero sí se siente muy tático, y que en el tiempo sí hemos visto muchas situaciones. Con imágenes de Roberto Reyes, Rubi del Razo, Noti3. El Izud, pues ya lo escuchamos, algunos los llaman héroes sin capa, algunos otros dicen que es su deber y su labor, pero bueno, hasta aquí la historia. El Izud, nosotros regresamos con ustedes al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Rubi, buenas tardes. Y mire, déjame decirle que sí, claro, es esa gente que tiene vocación, son esos funcionarios públicos que, sabe, de esos se necesitan más, de esos se necesitan más. Es esa gente que ama lo que hace. Son esos funcionarios que comprenden y entienden su labor y además dignifican el uniforme. Hay algunos que mejor ya ni hablar, pero estos son gentes, miembros de una corporación ejemplares.